... Bueno, Julio, ¿cómo nace toda esta autoconvocatoria de Ciudadanos? Creo que la preocupación máxima de ver cómo jóvenes se van destruyendo día a día y realmente es muy triste ver lo que ellos no están siendo contenidos por la sociedad padres, hermanos, tío, abuelo y entonces de alguna manera vemos en el hospital cómo van cayendo estos jóvenes tristemente por diferentes circunstancias como las adiciones, como los accidentes de tránsito por el alcoholismo, las drogas, las crisis de nervios que tienen pequeños jóvenes como los abusos, las violaciones en reiteradas oportunidades y entonces esto nos lleva a pensar o por lo menos, qué sé yo, me llevó a pensar a mí a un grupo de compañeros enfermeros, solo enfermeros, no hay otra intención a decir debemos hacer algo por esta sociedad, debemos empezar a trabajar en la sociedad de alguna manera como para contener, sostener, educar, ayudar, a favorecer el autocuidado, la contención desde nosotros podemos saber, empezar a decir basta, terminemos con esta sociedad que se nos está enfermando de adolescentes y tratemos de construir una sociedad diferente Esto quizás, Julio, sea por allí la pérdida de los valores de la familia, ¿no? Las consecuencias Sí, es muy cierto lo que decís Desgraciadamente el uso de los celulares y la informática, los medios comunicacionales ha hecho que de alguna manera la juventud vaya perdiendo esos valores y la familia por la misma circunstancia o porque nos vamos separando y nos vamos digregando y nos vamos haciendo de otras familias Ya hablamos de las familias y lo sabemos todos perfectamente en la sociedad cómo están vistas, no se unen familias con familias y en el medio van quedando una cantidad de niños que no son contenidos no son de alguna manera bien educados o de alguna manera también dicho no están protegidos, por así decirlo Escuchados Escuchados, por sobre todo escuchados, exacto, la palabra es correcta Es decir, por eso nosotros de alguna manera motivamos esto a la voz del silencio Esos que no pueden hablar, que no pueden decir, que no pueden expresarse porque son adolescentes, es la falta de madurez Bueno, esto nos lleva a nosotros de alguna manera ¿Qué es eso? A juntarnos, es decir, conformemos gabinete Hagamos algo, hagamos algo Vayamos a las escuelas, escuchémoslo Hagamos representaciones teatrales O lo que fuere, con tal de saber qué le pasa a esta sociedad que se nos está enfermando Y son muchísimos ¿Cómo sigue esto, Julio? ¿Tienen pensado hacer alguna otra marcha, alguna otra actividad? Sí Esto en el curso de la marcha nosotros vamos a empezar a a dialogar con cada uno de la sociedad de los papás, las mamás los interesados por esta problemática y entonces, como dije, hace muy poco tiempo hace un ratito expresé creo que esto tiene que ver con el inicio de saber qué podemos hacer cada uno de nosotros Si yo soy enfermero y puedo favorecer el autocuidado y la contención voy a empezar desde ahí Aquel que me decía recién un compañero es folclorista entonces aprendamos todo folclor y toquemos guitarra y aquel que pueda saber hacer natación hagamos recreación de esos chicos el fútbol o lo que fuere contengamos en algún lugar veo con muchas con mucha, de alguna manera, alegría a veces cuando voy a otra localidad y encuentro un centro deportivo que son contenidos una cantidad enorme cantidad enorme de niños y jóvenes sin costo alguno y son de la municipalidad proveniente de la municipalidad y esto no quiero decir que la municipalidad no lo haga esto no quiero dejar bien en claro sino que simplemente a veces esto es lo que deberíamos construir entre todos la construcción de un centro deportivo un polideportivo para contener en todos los aspectos a ese adolescente o a ese niño que bien le vendría no solo a ellos sino a la familia entera Julio, muchas gracias y como medio de comunicación a disposición Gracias, muy amable disculpenme los nervios y la falta de alguna manera de dialecto apropiado lo que pasa es que pero sale del corazón sí, sale del corazón muchas gracias no, por favor, gracias a ustedes fue una producción de GIGACOM